Al encabezar el 146 aniversario de la incorporación del municipio de Calpulalpan a la entidad, el gobernador Marco Mena afirmó que el trabajo coordinado entre los poderes del Estado da la posibilidad de recuperar el ritmo de crecimiento que distinguió a Tlaxcala antes de la pandemia. Durante la sesión extraordinaria pública y solemne del Congreso local que se celebró en Calpulalpan, Marco Mena aseveró que para avanzar en la ruta de recuperación se requiere de la participación de todos. Como gobierno haremos la parte que nos corresponde para reforzar la creación de empleo, la reactivación del aparato productivo y el desarrollo de obra pública. Esto nos permitirá superar efectos negativos de la pandemia. El gobernador Mena detalló que, durante 2019, la entidad se posicionó en el primer lugar de crecimiento económico con un 6.5% y, en el segundo lugar, respecto a crecimiento industrial, además logró el mayor número de empleos formales en la historia, así como la captación de inversiones de más de 20 países y se mantiene con cero deuda pública. Puntualizó que Tlaxcala también destaca a nivel nacional como la entidad que menos empleos perdió durante la pandemia. Contamos con los elementos para hacer referencia positiva en la contención de crisis de salud y económica que generó esta emergencia. Cuando se escuche Tlaxcala, se sabrá que somos referencia de cómo enfrentamos la crisis de COVID-19 y cómo respaldamos nuestra economía como uno de los estados de mejor desempeño en el país. Marco Mena señaló que el gobierno del estado adelantó medidas de salud para responder a la pandemia y se pusieron en marcha acciones económicas para conservar fuentes laborales en apoyo al ingreso de las familias. En ese sentido, destacó la coordinación con los ayuntamientos y la iniciativa privada para difundir y vigilar medidas de autocuidado. Quiero también refrendar nuestro compromiso con los tlaxcaltecas y nuestra convicción de que enfrentar la crisis de salud y la crisis económica nos ayuda a generar cohesión, unidad en el pueblo tlaxcalteca. Asimismo, refirió que el programa emergente de apoyo a la economía estatal ante COVID-19 ha permitido conservar más de 6.700 empleos. Marco Mena enfatizó que el balance entre el cuidado de la salud y la economía ha permitido que Tlaxcala se ubique en color amarillo dentro del semáforo epidemiológico por COVID-19 del gobierno federal. Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Isabel Casas Meneses, sostuvo que la incorporación de Calpulalpan da identidad y simboliza la unidad y grandeza de los tlaxcaltecas. Frente a los acontecimientos que vive la humanidad, es necesario que la historia sea una fuente de sabiduría, solidaridad y valentía. Estamos reunidos porque nos convoca la historia y nos motiva el porvenir, porque sabemos que Tlaxcala es superior a sus problemas. En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fernando Bernal Salazar, subrayó la importancia de conmemorar este acontecimiento histórico. Recordar cada año este importante acontecimiento histórico, a partir del cual el municipio de Calpulalpan es reconocido legalmente como parte del Estado de Tlaxcala, permite refrendar que la pertenencia no queda únicamente en el papel. Finalmente, el alcalde de Calpulalpan, Eftalí Gutiérrez Juárez, agradeció la oportunidad y el interés de los tres poderes para llevar a cabo dicha celebración tan importante, aún en las condiciones sanitarias que se viven en todo el país. Congratulado con su presencia, nos sentimos orgullosos de que nuestra ciudad sea capital por un día. Honrados y agradecidos que los tres poderes se encuentren en nuestro municipio, pues a pesar de las contingencias de salud que hoy se viven, no se dejó pasar tan importante acontecimiento. Previamente, el gobernador Marco Mena develó un monumento denominado 16 de octubre, el cual conmemora el 146 aniversario de la anexión de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala. Aán Morales, Ahora Noticias.